Hola amigos, bienvenidos al canal. Mi nombre es María y el día de hoy te voy a enseñar a realizar este bonito monedero de Frida Kahlo, pero también vamos a tener la opción de realizarlo como una linda enfermera. Vas a tener la oportunidad de personalizar lo que más te guste. Adicional a eso, también puedes personalizar no solamente a Frida ni una enfermera, a más personajes que se te ocurra. Como sabes, es un monedero que estamos trabajando con cierre y bueno, quedan súper bonitos, el tamaño está perfecto. En la parte de atrás solamente tengo mi etiqueta y bueno, el proyecto es muy rápido de tejer, amigos. Los colores son muy básicos, estamos utilizando un color piel para lo que viene siendo la parte de la cara. Para el cabello estamos utilizando negro, un cierre aproximadamente de 15 centímetros, ojitos de seguridad de 10 milímetros, así como hilo rojo para simular la boca, la flor, en color morado otra flor, rosa, amarillo, naranja y un poquito de blanco para detalles de los ojos. De igual forma estaré usando un poquito de pintura textil para la parte de las mejillas. En la parte de las orejas estamos simulando unas bonitas bordado en vez de tejer por separado la orejita. Bueno, este es todo nuestro material. Estamos tejiendo, por supuesto, con un gancho de 2.5 milímetros y vamos a estar necesitando una aguja para coser o unir lo que son las piezas. Entonces, amigos, estoy muy emocionada de que te dejan conmigo este proyecto. Recuerda darle like al video, de comentar y, por supuesto, de compartir el tutorial. Si tienes un grupo de tejido, lo puedes compartir o también en tus redes sociales para que lo tengas guardado por ese medio. Ahora sí, amigos, te dejo iniciar con tu proyecto. Muchas gracias por estar conmigo y vamos a empezar este bonito monedero. Vamos a iniciar nuestro monedero trabajando lo que va a ser la parte de la cara. Entonces, con nuestro hilo en color piel, vamos a estar tejiendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Aquí tengo 4, 5 y 6. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico jalando de nuestro hilo corto y ahora yo estaré trabajando por vueltas. Así que cada vuelta la voy a cerrar con un punto deslizado y voy a estar levantando con una cadenita. Voy a continuar para la vuelta número 2 tejiendo 6 aumentos. Voy a realizar mi primer aumento, que son 2 puntos bajos en el mismo punto. Continúo. Recuerden, son 6 en total para terminar con un total de 12 puntos bajos. Aquí ya llevamos 3 y continuamos. Ya tenemos nuestros 12 puntos bajos y en la vuelta número 3 empezaré a trabajar con la secuencia de un punto bajo y luego voy a realizar un aumento. Las secuencias estaremos trabajándola un total de 6 veces. Así que voy a repetir un punto bajo, luego un aumento en toda nuestra vuelta y vamos a finalizar esta vuelta con 18 puntos bajos. Continuamos en la vuelta número 4, ahora la secuencia es de 2 puntos bajos y luego un aumento. Voy a repetir la secuencia en toda la vuelta. 2 puntos bajos, un aumento y esta vuelta vamos a terminar con 24 puntos bajos. Iniciamos nuestra vuelta número 5 y ahora la secuencia es de 3 puntos bajos y luego un aumento. Continuamos repitiendo en toda la vuelta y vamos a finalizar ahora con 30 puntos bajos. Iniciamos la vuelta número 6 y ahora la secuencia es de 4 puntos bajos y luego un aumento. Aquí como es número par, amigos, voy a dividir mis 4 puntos bajos, iniciando con 2 puntos bajos, luego realizo mi aumento y voy a continuar la secuencia tejiendo los 4 puntos bajos. Estoy dividiendo mis puntos bajos porque no me gusta que mi nuevo aumento quede arriba del aumento anterior. Entonces, esto hace que se vea un poquito más prolijo lo que es nuestro tejido, que no queden los aumentos arriba de la vuelta anterior, sino también se empieza a formar una línea de puros aumentos o de puras disminuciones. Así que vamos practicando este tip para dejar de poner los aumentos arriba de cada uno de estos. Les digo, continuamos 4 puntos bajos y luego un aumento. Esta vuelta la vamos a terminar con 36 puntos bajos. Iniciamos la vuelta número 7 trabajando la secuencia de 5 puntos bajos y luego un aumento. Aquí ya llevo 1, 2, 3, 4, 5, realizo el aumento y voy a continuar la secuencia en toda la vuelta y esta vuelta terminaremos con 42 puntos bajos. Vuelta número 8, 6 puntos bajos y un aumento. Nueva cuenta, al ser número par, voy a dividir empezando con 3 puntos bajos, realizo un aumento y continúo la secuencia. 6 puntos bajos, un aumento en toda nuestra vuelta y vamos a finalizar con 48 puntos bajos en total. Iniciamos vuelta número 9 tejiendo 7 puntos bajos y luego un aumento. Llevo 5, 6, 7, repetimos un aumento y vamos a continuar así en toda la vuelta. Terminaremos la vuelta con 54 puntos bajos. Ahora vamos a dar un poquito más de altura a lo que viene siendo la cara de nuestro manedero y vamos a tejer de esta vuelta, que es la 10, hasta la 15, lo que son 54 puntos bajos. Entonces vamos a continuar y nos vemos hasta la vuelta número 15. He llegado hasta la vuelta número 15. Ahora en nuestra vuelta 16 vamos a empezar otra vez con la secuencia de puntos bajos y aumentos. En total vamos a hacer 8 puntos bajos y luego un aumento. Voy a dividir con 4 puntos bajos, realizo mi aumento y voy a continuar mi secuencia en toda nuestra vuelta y vamos a terminar con 60 puntos bajos. En la vuelta 17 vamos a trabajar la secuencia de 9 puntos bajos y luego un aumento. Aquí tengo 2, 4, 6, 8 y 9. Realizo un aumento y voy a repetir la secuencia en toda la vuelta y vamos a finalizar con 66 puntos bajos. Finalizamos nuestra secuencia y nos vamos a iniciar la vuelta número 18. En esta vuelta 18 solamente tejeremos los 66 puntos bajos que nos quedó de la vuelta anterior. Y antes de finalizar lo que es nuestra vuelta vamos a realizar cambio de color al tono negro. Ya que empezaremos a simular lo que es el cabello de nuestro personaje. Así que vamos a terminar y nos vemos en el último punto para el cambio de color. Ya estamos por finalizar el último punto y recuerden que vamos a hacer cambio de color y el cambio de color se realiza terminando el último punto y cerrando nuestra vuelta. Esto es para las que trabajamos por vueltas, amigos. Es para hacer el cambio de color que se nos mire perfecto. Ahora sí voy a recortar un hilo en el color piel o carne y vamos a estar empezando a trabajar con nuestro hilo en el color negro. Entonces, aquí, ¿qué vamos a realizar, amigos? Voy a estar trabajando lo que viene siendo la parte del frente con 30 puntos bajos. Aquí ya tengo 3, 4, 5. Ya tejimos lo que son los 30 puntos bajos. Y, miren, les quiero explicar. Así como realizamos en los otros monederos, amigos, nuestra vuelta tiene un total de 66 puntos bajos. La mitad, si dividimos, nos deben de dar 33 puntos bajos. Pero como quiero dejar una parte para lo del cierre, solamente voy a tejer 30 puntos bajos y me van a estar quedando pendientes 3 puntos bajos que no voy a tejer. Entonces, esta es nuestra vuelta número 19. Estamos separando con 30 puntos bajos. Voy a levantar con un puntito, voy a girar mi tejido y ahora voy a tejer al inicio y al final de estas vueltas que continúan una disminución. Ya tengo una disminución al inicio de la vuelta número 20 y ahora voy a tejer 26 puntos bajos. Al finalizar los 26 puntos bajos, vamos a tejer una disminución al final en los últimos 2 puntos y esta vuelta 20 la vamos a terminar con 28 puntos bajos. Continuamos con nuestra siguiente vuelta y esta es la 21. Recuerden, iniciamos con una disminución y también vamos a finalizar con una. Ahora, los puntos bajos van a ser 24. Tejemos 24 puntos bajos. Ahora vamos a tejer nuestra vuelta número 22 solamente en puntos bajos. En esta vuelta vamos a dar un poquito de altura a la parte del cabello y voy a estar tejiendo lo que son los 26 puntos bajos. Entonces, continuamos en la vuelta número 22. Ahora solamente nos quedan últimas 2 vueltas y vamos a empezar la vuelta 23 y voy a trabajar con el inicio, una disminución y luego voy a continuar con 22 puntos bajos. Entonces, 22 puntos bajos y de último realizamos una disminución y vamos a terminar con 24 puntos bajos en total en la vuelta número 23. Iniciamos la vuelta 24 y con qué iniciamos, amigos, con una disminución. Así es. Y continuamos ahora tejiendo 20 puntos bajos y luego finalizo con una disminución. La vuelta 24 la vamos a terminar con un total de 22 puntos bajos. Hemos finalizado nuestra última vuelta, vamos a cortar nuestro hilo y vamos a pasar del otro lado, amigos. Esta es la parte del frente y vamos a pasar a la parte de atrás. Entonces, como les explicaba, vamos a dejar 1, 2, 3 puntos bajos y en el cuarto voy a insertar mi hilo y voy a tejer mis 30 puntos bajos. Entonces, tejemos 30 puntos bajos. Estoy realizando una cadenita de altura, ese no cuenta como punto bajo. Así que ahora sí empiezo. Ya tengo primer punto bajo, 2, 3. Llegué a los 30 puntos bajos y miren, aquí nos va a quedar 1, 2 y 3 puntos bajos sin tejer porque en esta parte es donde vamos a colocar nuestro cierre. Vamos a repetir lo mismo. Recuerden que esta es la vuelta número 19 donde separamos los 30 puntos bajos y vamos a hacer lo mismo como trabajamos en el frente. Entonces, nos vemos al finalizar la última vuelta que en este caso va a ser la 24. Amigos, ya hemos terminado ambas vueltas de los lados. Como vieron, este fue nuestro frente y luego empecemos a trabajar con la parte de atrás. Ahora, antes de terminar de cortar nuestro hilo, porque recuerden que estamos terminando la vuelta número 24, vamos a hacer una vuelta de todo el contorno. Esto quiere decir que voy a estar tejiendo lo que son 22 puntos bajos en la parte de aquí arriba de lo que simula nuestro cabello. Así que vamos a continuar. Esta es la vuelta 25, trabajando lo que es un borde a todo lo que va a ser la apertura de nuestro monedero. Entonces, aquí voy a tejer 22 puntos bajos para llegar al siguiente extremo. Ya tengo los 22 puntos bajos y voy a tejer aquí lo que es el contorno en puntos bajos. Tengo un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Voy a tejer en este costadito. Recuerden que el hilo negro no se aprecia muy bien, amigos, pero son 6 puntos bajos. Y ahora vamos a pasar a los 3 puntos bajos que dejamos pendientes. Aquí tengo 1, 2 y 3. Recuerden que esos son los que no tejimos. Y de nuevo, cuenta, llegamos a nuestro costadito y vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a continuar ahora tejiendo. ¡Ay! Aquí se me atoró. Así que voy a sacar mi ganchito. Este es 6. Hemos llegado, de nuevo, cuenta, a la parte del cabello de arriba y aquí voy a tejer 22 puntos bajos. Entonces, tejo 1 hasta el siguiente extremo. 2, 3. Llegamos a los 22 puntos bajos y de nueva cuenta, en los costados voy a tejer 6 puntos bajos. Tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora, en los 3 puntos bajos que no están tejidos, realizo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y voy a finalizar con los 6 puntos bajos del costado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Aquí voy a cerrar con un punto deslizado, amigos. Solamente para cerrar la vuelta, realizo de nuevo, cuenta, otro punto deslizado. Este para rematar y cerrar bien nuestro tejido. Este hilito que corté y dejé en exceso, lo voy a ocultar en la parte de adentro de nuestro tejido. Ya hemos finalizado la parte de la cara y lo de la cabeza. Bueno, lo que viene siendo el monedero. Ahora vamos a seleccionar los ojitos. Podemos utilizar ojitos solamente negros, de colores o hasta los caguayos. Bueno, podemos utilizar estos, también los negros clásicos. En esta ocasión voy a utilizar los negros, ya que todos tenemos estos ojitos. Ya he seleccionado los ojitos de seguridad y los estoy colocando en la vuelta número 13. Y estamos separando con un total de 8 puntos bajos lo que es cada ojito. En la parte de atrás no le coloqué lo que es su seguro. Solamente quemé las puntas de nuestro ojito y esto queda súper asegurado, amigos. Está muy comprobado de mi parte todo lo que viene siendo el quemar porque se incrusta súper bien a nuestro tejido. No se salen los ojitos para nada. Ahora vamos a bordar los detalles de la cara. Vamos a necesitar nuestro hilo en color blanco, nuestra aguja y vamos a bordar lo que es el detalle del ojo. Vamos a pasar arribita de nuestro ojo. Con mucho cuidado vamos a estar pasando, tomando lo que es la mitad del ojo. De esta forma. Voy a insertar de esta manera y al mismo tiempo voy a sacar a un costadito. De esta forma. Y lo que vamos a hacer es acomodar nuestro hilo en color blanco. No vamos a jalar fuerte nuestro hilo, solamente queremos un poquito. Damos nuestra puntada para sostener nuestro hilo. Y mira, de esta forma nos va a quedar el detalle en color blanco. Vamos a realizar lo mismo para el otro ojito. Ya tenemos listos los ojitos en la parte en color blanca. Vamos a ir con nuestro hilo en negro, pero le quité unas cebras a mi hilo normal. A esta mía. Le quité unas cebras, abrí y le quité dos cebras para bordar. Esto para que sea más delgadito y finito nuestro bordado. Voy a realizar la parte de las pestañitas y voy a realizar el bordado hasta esta parte. Hasta esta parte del ojito vamos a atravesar. Y lo que queremos es pasar por arribita. Entonces vamos a realizar casi lo mismo, amigos. Vamos a llegar hasta esta parte. Y justo en el centro. Vamos a sacar nuestra guapa. Miren, de esta forma para que nos quede por encimita. Vamos a sostener nuestro hilo dando una puntada también en el centro. Y vamos a pasar de esta forma. Como pueden ver, es más delgado la parte del hilo en negro porque le quité unas cebras. Ahora vamos a trabajar con las pestañitas. Ustedes la pueden hacer de la forma que más les guste. Voy a pasar por aquí. Y voy a realizar una más. Voy a subir un poquito. Y las vamos a incluir de este lado. Miren, así vamos a realizar la pestañita. Y vamos a realizar, amigos, lo mismo. Me paso hasta el otro lado. Bordo, bordo la parte de arriba y luego las pestañitas. Les quiero comentar que estoy ocultando el hilo y recortando para pasar al otro extremo. No estamos pasando completamente nuestro hilo. Esto para evitar estirar nuestro tejido. Entonces, vamos a realizar lo mismo del otro lado, pero cortando nuestro hilo. No queremos estar estirando nuestro hilo. Así nos quedaron las pestañitas. Ahora vamos a bordar la boquita. Nos vamos a ir a la vuelta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. En la vuelta número diez vamos a bordar la boquita. Y voy a contar uno, dos, tres puntos con tres puntos bajos. La vamos a hacer muy simple. Voy a pasar de nueva cuenta dos veces. Uno y dos. Esto para marcar la boquita. Miren, así se aprecia. Entonces, de igual forma, rematamos por aquí. Y cortamos. Entonces, vamos a continuar con las cejitas. Aquí, miren, amigos, voy a corregir esta pestañita porque me quedó más levantada que la otra. Así que ustedes que lo hagan perfectamente, voy a corregir esta porque no me gustó o no me había percaptado cómo quedó. Esta opción de la carita la vamos a dejar para nuestra enfermera. Y también vamos a tener otra opción de personalización para una frida calma. Así que ustedes ya lo saben en la parte del video porque en el título se los voy a poner. Pero bueno, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para nuestra enfermera es diferente la parte de sus cejas. Así que lo vamos a realizar en este momento. Y miren, una vuelta antes vamos a estar pasando nuestro hilo. Y este es con nuestro hilo grueso normal. No vamos a estar ocupando hilo delgado. Voy a pasar de esta manera lo que es nuestra ceja. Vamos a llevarla hasta después de la cejita. Y se va a realizar así, en diagonal. Voy a pasar dos veces para marcar la ceja de nuestra enfermera. Miren, de esta manera nos va a quedar la ceja. Voy a pasar del otro lado y voy a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco puntos bajos voy a dejar de separación. Aquí voy a necesitar mi hilo, pero no voy a jalar fuerte para no echar a perder nuestro tejido haciendo fuerza. Y lo mismo. Vamos a pasar después de la cejita. De este lado. Vamos a atravesar y vamos a bordar dos veces. Y miren, así le vamos a hacer sus cejitas. Y ahora sí he corregido la pestañita que se me puede más. Ya tenemos las cejas y miren qué bonita se ve la carita. Solamente le faltan sus mejillas o sus chapitas para dejarla más preciosa. Vamos a bordar ahora las orejitas. En esta ocasión nos vamos a tejer las orejitas, las vamos a bordar. Y vamos a tomar de referencia lo que es uno, dos, tres puntos bajos de lo que viene siendo, pues, las cejas. Aquí voy a insertar y voy a bajar también uno, dos, tres y cuatro puntos. Cuatro vueltas vamos a bajar y vamos a sacar de nueva cuenta hasta arriba. Ya hice una vez y voy a pasar de nueva cuenta hasta arriba. Dos veces voy a bordar lo que son las orejitas. A continuación vamos a estar trabajando pasando nuestro hilo de abajo para arriba en todo nuestro bordar. De esta forma. Y vamos a ir acomodando bien nuestros puntitos para que se enrosque súper bien. Vamos a estar haciendo ligero, vamos a estar cubriendo más bien lo que es nuestro bordado para simular las orejitas. Y queda súper bien, queda muy padre. Entonces vamos a continuar de esta forma. Aquí ustedes le pueden pasar una vez o dos veces su tejido. Digo, su bordado con el hilo. Y por aquí. Y miren, de esta forma nos va a quedar la primera orejita. Como les digo, pueden volver a pasar su hilo para marcarlo mucho mejor. En este caso, lo voy a dejar de esta forma y nos vamos a ir en la siguiente orejita. Ahora les voy a mostrar cómo quedan ambas. Y así quedaron las dos orejitas. Miren qué bonitas y qué curiosas se ven. Vamos a realizar esta bonita cara para nuestra enfermera o también para nuestra frida Kahlo. Como a ustedes mejor les guste. Recuerden que generalmente la frida Kahlo pues tiene su ceja completa. Viene siendo una ceja o con detalles en el centro. Así que por aquí va quedando nuestro trabajo. Ahora vamos a agregar un detalle de cabello. Así que voy a tejer una cadenita de 60 puntos. Y vamos a empezar a tejer en la tercera cadenita. 1, 2 y en la tercera voy a estar tejiendo lo que es medio punto alto. Voy a tejer un total de 58 medios puntos altos. Hasta llegar pues al siguiente extremo o al final de nuestra cadena. Ya tejimos los 58 medios puntos altos. Y esto nos va a servir como detalle de cabello. Porque recuerden que para dejarle bonito la forma de atrás y no dejarlo solamente por lo simulado. Vamos a agregar este detalle que lo vamos a colocar de esta forma. La idea es que el peinado o lo que simula el cabello nos quede por arriba de las orejitas. Y esto nos va a quedar de esta forma. En diagonal para la parte del frente de la cabeza. Y en la parte de atrás vamos a ajustar para tapar lo que viene siendo el color pie. Vamos nada más acomodar un poquito esto para evitar que se vea muy calvita de la parte de atrás. Entonces es lo que vamos a hacer. Ya corté nuestro hilo. Lo dejé poco largo para coser. Entonces para coser en esta parte del frente lo voy a poner en diagonal. Y lo voy a hacer antes de colocar en cierre. Entonces lo vamos a coser todo en diagonal la parte del frente. También lo pueden pegar amigos. Es como a ustedes mejor les parezca. En este caso voy a estar cosiendo todo lo que viene siendo parte del cabello. O más bien la tira de cabello. Aquí vamos en diagonal. Cruzamos la parte de las orejitas. Y nos vamos todo el contorno de la parte de atrás de la cabeza. Y luego vamos a realizar lo mismo para subir en la frente de nueva cuenta. Entonces vamos a adelantar esta parte. Y miren así quedó la parte del cabello. Empieza a disimilar un poco solamente la línea que simulaba. Así que le agregamos este pequeño borde para que cambie un poquito la parte de la cabeza y de la cara. Ahora para la enfermera vamos a tejer la cofia que va en esta parte. Ustedes la pueden hacer en color blanco. En esta ocasión yo la voy a estar tejiendo en color morado. Ya que así me la representaron. Y así se las estuve enseñando por redes sociales. Voy a empezar con una cadenita de 11 puntos. Voy a estar tejiendo en puntos bajos. Salto el primer punto y en el siguiente voy a estar realizando 10 puntos bajos. Aquí tengo 2, 3, 4. En la vuelta número 2 voy a levantar con un puntito. Ya me estaba adelantando. Y empezaré a tejer girando nuestro tejido repitiendo los 10 puntos bajos. Y ahora en el primer punto voy a tejer un aumento en punto bajo. Y luego voy a continuar con 8 puntos bajos. Y en el último punto que nos quede vamos a tejer de nueva cuenta un aumento. Ya tenemos los 8 puntos bajos y realizamos nuestro aumento. De nueva cuenta levanto con un punto, giro y voy a tejer otro aumento. Esta vuelta la acabamos de terminar con 12 puntos bajos. Entonces realizo en la vuelta número 4, aumento y ahora voy a tejer lo que son mis puntos bajos. Aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. En el último punto voy a realizar un aumento. Levanto con un punto, giro mi tejido y ahora voy a tejer solamente en puntos bajos. Tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta llegar al siguiente extremo. Ya tenemos 14 puntos bajos, levanto con un puntito y de nueva cuenta voy a realizar 14 puntos bajos. 1, 2, hasta llegar al extremo. Ya tengo los 14 puntos bajos, ahora voy a tejer un contorno en los costados. Tengo 2, 3, 4, 5 puntos bajos en los costados. Llego a la base y aquí voy a tejer un aumento, justamente en la esquinita. Tejo un aumento y voy a continuar tejiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntos bajos, llegué a la esquina y aquí voy a realizar un aumento. Y luego continúo con mis puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a cerrar la vuelta de nuestros contornos con un punto deslizado y ya podemos recortar nuestro hilo. Ya cortamos nuestro hilo, dejamos espacio largo y para la enfermera, como les digo, esto puede ser en color blanco o también les puede servir en este color moradito. Vamos a bordar la cruz y ya tenemos listo nuestro monedero. Entonces para la cruz es muy sencillo, tomamos nuestro hilo en color rojo, vamos a estar pasando justo en el centro lo que son dos veces nuestro bordado, primero en vertical y luego nos vamos en horizontal. Miren, de esta manera nos va a quedar el bordado. Bueno, la coquia la vamos a colocar justo aquí en la parte de la cabecita y listo, hemos terminado nuestra enfermera. Entonces, primero voy a colocar lo que es el cierre para las que todavía no saben. Recuerden que tenemos una lista de reproducción de monederos, ya sea con boquillas o con cierre. En este caso vamos a utilizar este color de cierre para que ustedes puedan apreciar mucho mejor. Y como les digo, esta va a ser la versión de la enfermera y vamos a continuar con la de fría. Nuestro cierre lo vamos a colocar justamente aquí en el centro del costado, donde dejamos, ¿se acuerdan? Los tres puntos bajos que no habíamos tejido. Bueno, esto nos sirve como guía y vamos a realizar lo que es la unión. Voy a coser de los costados tomando ambas partes del cierre. Entonces, por aquí vamos pasando. El cierre que necesitan es de aproximadamente 15 centímetros. Esto para que lo tengan en consideración. Yo uso de repente los cierres más grandes, así para evitar que no me vaya a alcanzar. Entonces, prefiero los cierres más grandes porque los proyectos que estoy realizando todavía no tengo los tamaños específicos. Pero sí, sería aproximadamente de 15 centímetros. Entonces, ya tengo segura esta parte. Voy a rematar mi hilo. Y ya puedo recortar. Y cómo realizamos la unión del cierre al monedero. Pues vamos a hacer lo siguiente para ver hasta qué largo vamos a llegar. Entonces, lo que yo hago es que ya cosí el primer costado y vamos a empezar a medir de esta forma. Porque de esta forma es como vamos a coser el cierre de nuestro monedero. Entonces, solamente vamos a guiarnos de esta forma. Y por aquí. Aquí voy a insertar lo que va a ser nuestro monedero. De igual forma, podemos validarlo hasta que nos quede en la posición correcta. En esta ocasión voy a sacar mi marcador porque lo quiero medir. No quiero que me vaya a quedar de repente más grande nuestro cierre. Mido todo el contorno simulando lo que voy a coser. Entonces, en este lado nos vamos a ir hasta abajo y aquí. Este va a ser mi tope. Entonces, yo ya lo marqué y va a ser más fácil llegar hasta el tope. Y lo que voy a hacer ahora es coser esa parte de donde llegó el tope, lo que marcamos, vamos a coser en el costado. Y ahora vamos a coser todo el contorno de nuestro tejido con el cierre. Aquí ya abierto lo que es nuestro cierre y voy a empezar a unir a lo que es mi tejido. Aquí vamos a tener un poquito de calma, no desesperarnos al momento de coser nuestro cierre. Vamos a ir cuidadosamente tomando cada uno de los espacios. Entonces, así nos vamos en todo el contorno del cierre. Hasta llegar a este extremo, pasamos de nuevo a cuenta para coser toda la parte del cierre hasta finalizar. Y ahora sí, ya colocamos el cierre en todo el contorno de nuestro monedero. Ya podemos cerrar perfectamente. Y miren, así se aprecia. Ahora solamente para nuestra enfermera vamos a unir cosiendo la cofia justo en su cabecita. Y con esto ya tenemos el proyecto de la enfermera, pero como también queremos trabajar a Frida Kahlo, recuerden, podemos modificar aquí parte de la ceja y vamos a agregar ahora flores. Como último detalle, vamos a agregar las mejillas. He mezclado un poquito de pintura textil en color blanco y en color rosa. También le he puesto un poquito de agua, este para que quede ligeramente el color muy pálido. Entonces lo vamos a colocar de esta manera, haciendo pequeños círculos para trabajar las mejillas. Del otro lado vamos a realizar lo mismo. No tengan miedo de usar lo que es la pintura textil, amigos. De verdad que queda muy bonito lo que son los amigurumis o los detallitos que podamos agregar con este. Miren, así se aprecia. También en la parte de arriba le podemos agregar un poquito para que tenga colorcito. Y volvemos a remarcar que cubra súper bien, que se vea bien curiosa nuestra enfermera. Y bueno, pues este es el resultado de nuestra linda enfermera, con lo que viene siendo su copia en color morado. Ustedes la pueden tejer en color blanco. Es un bonito detallito para regalar, para vender. Estamos utilizando lo básico que son cierres que podemos encontrar en cualquier mensería. Y bueno, nuestra enfermera de esta forma queda. Ahora sí, amigos, vamos a pasar con las flores para fridactarlo. Y recuerden que igual pueden cambiar las cejitas. Ahora vamos a pasar con la parte de las florecitas para diseñar a Frida Kahlo en este monedero, que es el que nos sirvió para nuestra enfermera. Como pueden ver, miren por aquí, ya le quité lo que es la copia. Y vamos a realizar estas bonitas flores que son muy rápidas de tejer. Vamos a tejer una cadena de 14 puntos. Ya tenemos los 14 puntos. Vamos a empezar a tejer en el tercer punto, realizando lo que es punto alto. En ese punto voy a realizar 2 puntos altos. Voy a separar con una cadena y en el siguiente punto, de nueva cuenta, voy a tejer un aumento en puntos altos. Repito la secuencia. Tejo una cadena y en el siguiente punto, dejo aumento en punto alto. Separo con la cadena y repito la secuencia en todo el largo de nuestra cadenita. Así que vamos a estar repitiendo lo mismo. He tejido un total de 12 aumentos en punto alto, separando con una cadenita. Ahora realizo un puntito. Voy a cortar lo que es el hilo, dejando un espacio largo, porque vamos a empezar a enroscar de esta forma y a coser para que no se nos desbarague. Entonces vamos a acomodar nuestra florecita, enroscamos y vamos a estar pasando nuestro hilo con nuestra aguja, tomando todo lo que viene siendo parte de abajo de nuestra flor. Vamos a ir pasando nuestra aguja y nuestro hilo para sostener y esta ya no se desbarague. Entonces aquí, miren, queda perfectamente, se cubre bien todo lo que es la parte de la flor y vamos a hacer un total de 5 flores, amigos, o hasta 4. Ya ustedes van a ver de qué medida les va a quedar cada florecita con el material en el que están tejiendo. Y bueno, vamos a estar colocando 1, 2, en el centro, 3, 4 y 5. Las flores pueden ser del color que más les guste. Ahora les voy a enseñar en qué color yo las voy a tejer y las vamos a coser. Y también ya terminamos nuestro proyecto. Como les digo, si van a hacer a Frida, pueden hacer la ceja con detallito en el centro. Y estas fueron mis florecitas. Realicé 5 en 1 en color morado, rojo, rosa, amarillo y naranja. Son las que vamos a colocar en la parte de la cabecita de nuestro monedero. Entonces van a ir de esta forma. Vamos a coser en toda la cabecita, amigos. Esto es para que no se nos vayan a desgratar. Entonces, miren, así van a quedar de preciosos en nuestro monedero. Ahora sí, vamos a pasar a coser las piezas. Y miren, amigos, qué bonitas quedaron las florecitas. Voy a agregar detallito a la parte de la ceja. Aquí tengo mi hilo delgado y lo que quiero es agregarle aquí ligero, ligero pelito. Así como que simulando parte de la ceja, pero no la vamos a hacer completamente en líneas. Entonces, voy a hacer así detallitos en la parte del centro, ¿verdad? Queremos darle un ligero toque a lo que viene siendo la ceja. Miren, podemos dejar la ceja de esta forma. También atalvesarla de esta manera. Ya ustedes van a estar viendo qué forma les gusta más. Solamente estamos dando detallitos. Miren, amigos, así podemos dejar la ceja. Le podemos agregar más detallitos de pelitos en la parte de aquí arriba. Me gusta mucho cómo queda de esta forma. Las orejitas quedaron preciosas. Las flores igual las cosimos. Y bueno, vamos a rematar y les enseño. En la parte de atrás solamente estoy colocando mi etiqueta. Y ahora sí, ya estamos por enseñarles el proyecto final. Y amigos, este es el resultado final. Tenemos nuestro monedero de Frida Kahlo. También como opción tenemos el monedero de la enfermera. Recuerden que solamente le quitamos lo que fue la cofia y agregamos detallitos a la ceja. Entonces, este es todo nuestro proyecto en este monedero. Espero que les haya gustado mucho. Recuerda suscribirte al canal, darle me gusta, comentar y compartir. Igual estaré esperando en los comentarios otras sugerencias. Recuerden que tenemos varias opciones para tejer. El siguiente tutorial va a ser también un monedero. Y creo que ustedes ya saben cuál sigue. Bueno, en la parte de atrás solamente, como les dije, coloqué mi etiqueta. Miren qué bonita está. Y bueno, ahora sí, amigo, me despido. Gracias por estar conmigo en un nuevo tutorial. Por tejer a mi lado. Recuerda compartir tu foto en las redes sociales. Y etiquetarme como arroba María de Crochet. Me encuentras en Facebook y en Instagram. En Instagram es tu familia activa. Así que te invito a seguirme por ese medio. Para que te enteres antes de qué proyecto va a salir en el canal. Ahora sí, nos vemos pronto. Bye. Bye. Bye.